Bueno, vamos a conversar un poco del tema de los datos sensibles, qué tiene el Estado nuestro y cómo los puede usar. Eduardo Bertoni es Director Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, María. Y Beatriz Buzaniche, de Fundación Vía Libre. Tienen posiciones un poco contrapuestas. A ver, Eduardo, ¿por qué está bien que si yo le doy a la ANSES mis datos, la ANSES se los dé a la Secretaría de Comunicación del Gobierno para que haga publicidad? Bueno, algunas precisiones, María. Primero, recién cuando hacías la introducción dijiste la palabra datos sensibles. Ahí hay una serie de precisiones técnicas que siempre hay que hacer. Cuando uno habla de datos personales, habla de una cosa y puedes hablar de datos personales de carácter sensible, que es una cosa diferente, que tiene un tratamiento jurídico diferente. La otra precisión que vos estás haciendo es, ¿por qué cuando le doy datos a la ANSES, después el ANSES se los pasa a la Secretaría de Comunicación? En realidad nosotros tenemos que tener en claro una cosa, que es la siguiente, los datos vos se los das al Estado. El que recolecta los datos es el Estado. El Estado tiene distintas oficinas que realizan distintas cosas para los cuales tienen distintas competencias. Es cierto que vos le diste los datos al Estado a una determinada oficina que tiene una determinada competencia, pero la ley permite la cesión de los datos entre las oficinas del Estado. A tal punto esto está permitido que inclusive la ley dice que si vos se lo das a una de las oficinas del Estado y lo quiere transferir a otra oficina del Estado, lo puede hacer sin pedirte a vos el consentimiento. Es distinto si es un ente privado, porque son dos entes distintos. Claro, no me pide permiso, a mí no me pide permiso. El ANSES le pasa los datos a la Jefatura de Gabinete y no te pide permiso. Pero lo dice la ley que no te pide permiso. Datos que son domicilio, edad, salario... No son datos personales, no datos sensibles, que no es lo mismo. Datos personales que no son datos sensibles. ¿Beatriz? Estoy en todo de acuerdo con lo que está diciendo Eduardo. Eso es lo que dice la ley. También hay una cuestión en la ley que tiene que ver con ver que los datos no sean utilizados para un fin distinto para el cual fueron recopilados. O sea, yo voy a la ANSES, si hago un trámite para sacar un plan social, para tramitar una jubilación o para darme de alta un quit, de ahí a que esos datos se usen. Yo se los doy con una finalidad determinada. Pero ahora me va a llegar una publicidad a mi casa o una propaganda direccionada a esa información que tiene la ANSES o el PAMI de mí. ¿Eso está bien? O no necesariamente de eso, porque esa comunicación la va a hacer la dirección de comunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones, perdón, que puede comunicar cualquier cosa vinculada con la tarea del gobierno. Acá hay una cuestión que es importante. Estoy en todo de acuerdo con lo que decía Eduardo. La cuestión de si las oficinas pueden usar libremente para cualquier fin dentro de su competencia, que eso es lo que dice la cláusula sobre la sesión sin consentimiento informado. Tiene que tener un límite, porque por ejemplo, con ese criterio mañana se le entregan todos los datos a la Fuerza de Seguridad o se les dan los datos a la AFI, que es el organismo de inteligencia, y también estaría en cumplimiento de la ley. Digo, ahí hay varios problemas. Lo que dice la ley es absolutamente así. El problema es la ley. La ley está mal. Es que la ley le da demasiadas potestades al Estado. Y esto nosotros lo venimos denunciando desde hace años. Se había armado un escándalo con la SUBE. Yo me acuerdo de la tarjeta. Decían, si la SUBE está a mi nombre, el Estado va a saber dónde me tomo el colectivo, a qué hora, qué colectivos uso, qué recorridos hago. Sí, pero de nuevo con la cuestión de las precisiones y de las críticas que se le han hecho a toda esta cuestión del convenio que hizo ANSES con la Secretaría de Comunicación. Y ahora se suma al PAMI. Y hay muchos más. Hay más de cientos de convenios en el pasado que han firmado oficinas públicas para transferir datos. Pero ninguno es una base de datos. A ver, este gobierno es un gobierno que trabaja mucho la información, que sus campañas han sido muy direccionadas, a segmentarlas. Y esta es una información que es muy útil para cualquier persona que esté haciendo una campaña política. Absolutamente. Es muy útil y deberíamos empezar a usar esta situación que tenemos hoy para poner sobre la mesa la necesidad de ponerle límites a esto. Porque los derechos sobre los datos personales son derechos fundamentales. Y cualquier interpretación sobre la ley debe ser muy cuidadosa y muy restrictiva en materia de proteger los datos de las personas Yo al banco le doy mis datos para abrir la cuenta. El banco no se los puede vender a otro mis datos. O dárselos. A ver, de nuevo, algunas precisiones. ¿El banco puede vender los datos y dárselos a otro? La respuesta es sí, puede. Te tiene que pedir el consentimiento. ¿Por qué? Porque es una entidad la que recolectó que se lo va a pasar a una entidad distinta. El Estado te pidió datos para cumplir finalidades del Estado. Cuidado que la ley dice que los datos, el principio, que es un principio importante, dice que el principio de finalidad, el dato no puede ser utilizado para un fin distinto o incompatible, dice la ley. Distinto o incompatible. La compatibilidad, María... De todos esos sutiles a la va a resolver la justicia porque eso es justamente lo que está ahora para ser dirimido por la justicia. De ahí vienen los amparos, vienen las causas que se han iniciado. Eso es lo que está sujeto a interpretación. Pero de nuevo, lo que pasa es que estamos confundiendo. Estamos confundiendo a la opinión pública. ¿Por qué la estamos confundiendo? Porque no es una cuestión de un uso distinto. La limitación que están pidiendo, que estamos pidiendo y que yo estoy de acuerdo, la da la competencia. Vos cuando presentabas la nota decías le van a pasar la información para hacer propaganda. Eso es ilícito. Porque está fuera de la competencia de la Secretaría de la Comunicación Pública. ¿Qué? Pero si la publicidad oficial la maneja la Secretaría de Comunicación Pública. La Secretaría de Comunicación, al menos en el convenio, en ningún lugar dice que esto va a ser utilizado para propaganda. ¿Y qué? ¿Para publicidad oficial? No es publicidad. Es para comunicación y para poder gestionar el Estado de una mejor manera. Pero el propio Marcos Peña explicó. Dijo, si yo tengo ahora la tarjeta del reintegro de los 300 pesos por mes para los jubilados que cobran la mínima, se le va en base a la base de datos de la ANSES, le van a mandar una comunicación dirigida específicamente a todos los que pueden usar la tarjeta de la ANSES y tener 300 pesos reintegro. Y eso es una comunicación. Perdón, quiero sumar algo más. Quiero sumar algo más, Eduardo. Perdóname, eso no es publicidad en términos de publicidad de campaña política, que es lo que sería ilegítimo. Aquí el problema... Eduardo, además hay otra cuestión que tiene que ver con... Déjame, termino con esto. El problema que tenemos y que es absolutamente atendible, absolutamente atendible, es que aquí se ha instalado, por buenas razones tal vez, que hay una posibilidad de que se haga un mal uso por parte de la Secretaría de Comunicaciones de esa información. Un mal uso que significa un uso fuera de su competencia, que significa un uso ilegítimo. Ahí está la violación de la ley. No en la posibilidad de transferir los datos porque ocurre todo el tiempo. Ahora, este equipo es el mismo equipo que lleva adelante la campaña del PRO. O sea, es el mismo equipo de comunicación que lleva adelante es el mismo equipo de campaña del PRO. Entonces, yo lo que digo es en qué momento ellos conocen esos datos, tienen un relevamiento y al momento de ir a la campaña que eso es recontraútil para cualquier campaña electoral. Es que estás planteando una posibilidad de una ilegitimidad en el uso que eso genera una violación a la ley. Pero no podemos decir que por como está armado este convenio... Pero justo la Secretaría de Comunicación Pública. Perdón que quiero agregar algo porque el convenio habla además de cuestiones vinculadas a comunicarse con el ciudadano vía redes sociales y habla además de investigar, sondear y observar los distintos temas de interés a nivel nacional en las distintas regiones. Eso implica, primero, atar datos de ANSES de un ciudadano a sus perfiles de redes sociales. Cosa que no necesariamente es automática. Uno puede tener un perfil de redes sociales bajo seudónimo. ¿Cómo van a hacer eso? Es una pregunta abierta. Segundo, ¿tienen derecho a hacer ese tipo de monitoreo? El monitoreo de fuente abierta no está específicamente prohibido. Digamos, hoy día el 80% de la inteligencia que se hace en el mundo es lo que se conoce como inteligencia de fuente abierta en base a las opiniones... Fuente abierta es mi perfil público, en Twitter, en Facebook. Si yo lo puse público quiere decir que estoy dejando que lo mire cualquiera. Pero, si vos tenés un seudónimo o si vos querés separar, digamos, eso de tus datos personales, empezás a tener una cuestión que tiene que ver con hacer la unión de tus distintas identidades, un monitoreo y la capacidad de hacer prospectiva de qué tipo de mensaje de gestión vos le vas a dirigir a determinados actores en determinado momento. Y la propaganda política siempre ha estado muy en la nebulosa. Me parece que por ahí está en gran parte esta sensibilidad con este convenio con comunicación. Es que yo entiendo que puede haber algún tipo de sensibilidad, pero creo que lo más importante que ha suscitado todo esto es poner sobre la mesa la importancia que tiene la protección de los datos personales. Primera cuestión, que parece absolutamente olvidada en nuestro país y que en otros países del mundo está todo el día el debate. mucho más sensible. Acá no somos muy sensibles. Absolutamente. En otros países del mundo... A ver, nosotros cuando denunciamos, cuando la expresidente Cristina Fernández de Kirchner anunció SIVIOS, el sistema de identificación biométrica, nosotros hicimos una denuncia. Eso generó espanto en todo el campo del activismo Sí, que es lo que hoy se usa para entrar a Argentina en las migraciones. Eso es posible, porque tenemos una ley de protección de datos que es muy poco protectora de los ciudadanos frente al Estado. nos protege frente al sector privado. Usamos poco la ley, hay que decirlo. Deberíamos darle más trabajo a Eduardo. Sí, para que no nos llamen el sábado de la mañana a casa, el domingo a la noche. Deberíamos darle más trabajo a Eduardo para que nos proteja, pero frente al Estado necesitamos una autoridad de aplicación autónoma, distinta, no subsumida al Poder Ejecutivo y mayores protecciones frente al Estado. Gracias a los dos. Nos quedamos sin tiempo. El debate da para mucho, pero como dice Eduardo, está arriba de la mesa esta discusión. Muchísimas gracias. No es ilegal. Veremos qué dice la justicia. Quédense ahí, ya volvemos con más 50 minutos. Gracias. 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 Gracias.